... quizá estar por arriba cómodamente y terminaba con un empate a dos. Aquí no hemos visto goles, pero sí hemos visto llegadas interesantes. Insistía al comienzo del partido el equipo portugués, el equipo del Sporting de Lisboa. El remate de Bruno César que va cerquita del arco. El respondón en el Sporting, que ha tenido algunas acciones interesantes. Aquí otro remate que tiene que sacar Casilla. Que hoy está en sustitución de Keylon Navan, que por lesión no podía jugar. Ahora viene Ronaldo, Cristiano que saca un remate, que por arriba del horizontal. Muy bien, Ruy Patricio va a enviar al coche. Muy atento Ruy Patricio, después este fogonazo que saca Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane estudiando el... ... que por la derecha el equipo de John Jesus, combinación de Jelson. Sigue Jelson, balón para Brian, que quería filtrar de primera. Ahí está Bruno César. ¡Gol! De Sporting, club de Portugal en el 47. Gol de Bruno César Zanaki. En esa acción trenzada por la derecha, buscaba el pase anterior Brian Ruiz. Un rebote favoreció al brasileño. La pelota le cae Franca dentro del área. Y con ese lanzamiento con Rosca, el palo más alejado, consigue batir a Casilla y poner por delante Sporting. Gol portugués. Bajal, ya bajó la pelota. El disco Ruiz es el que vino a la barca, el centro que vino elevado. O sea, Cristiano, te pisó lo hace más. Parece. Es que para el juego, cuando la sorpresa que... Grande para mí, el zurdo le va a pegar al arco. Esa es Casilla. Tercer de semina, es el que tiene la pelota. El balón que vino para Toni Kroos. Ahora Cristiano metido dentro del área. No fue penal, fue el balón. Sí señor, por eso el árbitro de conseguir. Luka Modric es el que se acerca. Ya tocaron con el croata. Y ahora el balón que vino elevado para buscar a Carretel. Que está habilitado, no va a llegar. Saque de meta. Real Sporting, 13 minutos. Tampoco se ha hecho. Toni Kroos. Marcelo. Sacó el centro que vino por abajo. Ay, mamacita. Bonito, quiero decir que él estaba jugando. Y ahí Marcelo ya ganó la banda fácil. El balón que vino elevado. El cabezazo. Casemiro. El primer cabezazo no salió en dirección al arco. Sí. Frente para Dani Carvajal. Cerquita está Lucas Vázquez. Le abrió un poquito el espacio. El toque para Toni abierto está Marcelo. Toni Kroos. ¿Qué va a hacer? Ahora es Lucas Vázquez para sacar el centro. Espera en tres. El balón que vino. Dani Carvajal. ¿Dónde te había sido? Sí. ¿Se permite esto Dani Carvajal? Terminar. Dos días. ¿Han visto? 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 ¿Quién es Cristiano Ronaldo?